Es miércoles, miércoles del resumen del quién es quién en las mentiras de esta semana. Arrancamos. En primer lugar, se desmintió que la autopista Barranca Larga Ventanilla en Oaxaca se inauguró inconclusa con 20 kilómetros de terracería sin pavimentar. En realidad, las fotografías publicadas por dos diarios de circulación nacional corresponden al paso del huracán Otis hace meses. Videos y fotografías expuestas en esta sección muestran a la autopista inaugurada totalmente terminada, donde ya circulan automóviles. En segundo lugar, se expuso un estudio de laboratorio de tecnopolítica, que muestra cómo se utilizaron bots para impulsar la tendencia narcopresidente, en donde se publicó el reportaje del falso financiamiento del crimen organizado a la primera campaña de López Obrador en 2006. El estudio reveló que el 42% de esta etiqueta provino de México, mientras que el 58%, es decir, más de la mitad, provino desde el extranjero, siendo Argentina uno de los principales promotores con un 29%, mientras que España contabilizó un 14%. Por último, en esta sección se presentó la construcción de un falso refrito, video realizado por el equipo de Infodemia para la conferencia matutina del presidente López Obrador. Vamos a escucharlo. El 30 de enero de 2024, dos medios de comunicación, la Dolce Vele y ProPublica y la organización Inside Crime, publicaron de manera sincronizada tres trabajos periodísticos que tomaban como base una investigación de la DEA emprendida en 2010 y que un comité de revisión de esa agencia decidió cerrar a finales de 2011, como lo confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos al diario La Opinión el 31 de enero. Acotó que entonces la investigación fue concluida, es decir, la indagatoria a la campaña de AMLO en 2006 está cerrada desde hace 13 años. ¡Gracias!